ya sabes que las naciones ya son palomitas otra vez tu madres que se viene nueva palomita pero esto para que yo sene no pues yo penda no es fácil! ella voy a poner la puta manga tu ya esta hasta me esta convirtida en sirena entonces esta saliendo cola cola, no.... olor te haces personas que las naciones ya son palomitas otra vez tu madres que se vena nueva palomita pero esta para que yo sene no pues yo penda no es fácil! ella va a poner la puta maga tu Siento que también te convirtió en sirena ¡Cola! ¡No! ¡Olor! ¿Qué haces, tío Tana? ¡Que la nace eso de mis palomitas! ¡No te beso, no! ¡Sirena, no! ¡Palomitas! Pero esto es para que os suene, no porque os venda No es fácil, voy a poner la puta madre a tu Siento que también te convirtió en sirena ¡Esto ya te va a salir en cola! ¡Cola! ¡No! ¡Olor! ¿Qué haces, tana? ¡Que la nace eso de mis palomitas! ¡Esto ya te va a salir en cola! ¡Cola no! ¡Olor!